Destrozos por más de un millón de pesos causaron desconocidos al interior del cementerio número uno en el sector norte de la ciudad. El hecho que afectó a más de 10 mausoleos, nichos y bóvedas quedó al descubierto luego que tras la ronda diaria, los serenos del lugar se percataron de losas, mamparas y rejas dañadas y tiradas en el suelo, además de robos de adornos que utilizan las familias para recordar a sus seres queridos. Nunca pensamos que habían sido bastantes, en realidad a las 8 de la mañana lo encontramos la sorpresa de que hay muchos destrozos a bóvedas, a nichos, a mousoleos y son muchos, bastantes. No tenemos una cifra así exacta, pero yo creo que he pasado al millón, al millón y medio de pesos, porque hay cosas que tienen valor, rejas, lápidas, vitrinas, entonces eso es caro, cuesta muy caro. Entonces, bueno, nosotros como administración, como corporación municipal, nos vamos a hacer cargo de todos los destrozos que ocurrieron aquí e invito a las familias que se acerquen aquí a la administración del cementerio a conversar conmigo. La situación que vive el Campo Santo se arrastra desde hace años y son los mismos trabajadores que temen por su integridad tras las amenazas de los vándalos al tratar estos de resguardar las tumbas. Uno de los principales problemas que tenemos acá son que tememos por nuestras propias vidas, ya que los jóvenes antisociales que destruyen y hacen actos vandálicos dentro del cementerio nos tienen amenazados nosotros mismos con que si nosotros denunciamos este tipo de hechos vamos a ser apedreados, andan tirando postones, andan con pistolas con balines y también es preocupante el tema ya que no podemos tampoco avisar mucho a las autoridades o es casi nulo el aviso que damos, pero cuando nos vemos sobrepasados con este tema estamos obligados a actuar y tratar de hacer algo en defensa del cementerio. Quienes desempeñan labores en el recinto exigen a la Cormudesi, entidad que administra los cementerios 1 y 3, que se dé una pronta solución. Hemos conversado con nuestra jefatura, las jefaturas están al tanto de toda la situación, nos han ofrecido también que nos van a mandar más personal de apoyo para que estemos resguardados tanto como la integridad física como el recinto en sí. Se ha hecho la evaluación en pocas horas, se hizo una evaluación de todos los daños y Cormudesi va a poner una cuadrilla que va a trabajar en reparar y tratar de solucionar el problema a todas las bóvedas y todos los nichos que fueron siniestrados. Mientras realizábamos esta nota, llegaron familiares a revisar las tumbas aprovechando de hacer un llamado a los responsables y autoridades para terminar con los saqueos. Terrible, terrible, porque no puede ser que vengan a hacer arrojoso acá, ¿cuánto nos cuesta de nuevo para poder arreglar todo de nuevo acá? La chapa, pagarle a los trabajadores que puedan arreglar todo de nuevo. Este rey es el de Tacotón. Mientras desde la municipalidad advierten que se deberán aprobar recursos en el Consejo Municipal para una mejor implementación de los cementerios. Hay que hablar con la directora que está de los cementerios, ver si es que aumentar el presupuesto, habría que hacer una subvención desde el municipio, buscar para ya el próximo año, tener y poner una dotación mayor de funcionarios y creo que también tenemos un tema que hay que subir un muro por la parte de atrás del cementerio que están entrando muchos y ha habido problemas, así que esas son las medidas que se pueden tomar. Por el momento no existe fecha establecida para realizar las mejoras en el Campo Santo, aunque los posibles causantes ya estarían identificados. Ahora, los esfuerzos de la administración estarán abocados a restaurar las tumbas, nichos y bóvedas dañadas para devolver la calma a las familias.